La sabiduría de los sabios La sabiduría de los sabios El doctor Johnson Samuel Johnson Fue un poeta, ensayista, biógrafo, crítico literario y lexicógrafo inglés Conocido habitualmente como el doctor Johnson Fue una de las figuras literarias más importantes de Inglaterra Autor del primer diccionario de la lengua inglesa Y considerado por muchos como el mejor crítico literario En idioma inglés Johnson era poseedor de un gran talento Y de una prosa con un estilo inigualable Nacido en Leachfield Johnson estudió en la Universidad de Oxford Hasta que la falta de recursos económicos Lo obligó a abandonar sus estudios Tras trabajar en penosas condiciones Como periodista y traductor en Birmingham Y como maestro de escuela en su ciudad natal En 1737 Se trasladó a Londres Y comenzó a escribir para una revista literaria Johnson nació El 18 de septiembre De 1709 Y falleció El 13 de diciembre De 1784 En Londres A los 75 años La causa de su muerte Fueron complicaciones quirúrgicas Voy a leer Tomando de internet Algunas de sus ideas El antídoto Contra los vanos deseos humanos Son los deseos espirituales No vanos Dígnate en el mundo pasajero Volver tus ojos Y detenerte un momento En las letras Para ser sabio Es necesario esperar Pues la esperanza misma Constituye una dicha Y sus fracasos Por frecuentes que sean Son menos horribles Que su extinción Las grandes obras Son hechas No con la fuerza Sino con la perseverancia El auténtico arte De la memoria Es el arte De la tensión Ahora sí Voy a leer De mi cuaderno de notas De junio 22 del año 2012 Unos pequeños aportes De Samuel Johnson Tomado de su libro Raselas Dice Domina tu mente De todo capricho No seas siervo del temor Y camina serenamente A través de las creencias De la vida Permanece firme en la verdad Permanece firme En la razón No te lamentes Por lo que no Puede repararse Advierte El flujo de la vida Y observa Tu inactividad Y tu pereza mental No gatees En la pereza No gatees En la ignorancia Persevera Persevera En tus grandes obras Camina siempre Con energía Y añade siempre Felicidad A los demás No ofendas la vida Con tus falsas Interpretaciones Elige siempre Elige siempre Con alegría Las bendiciones Que te son Dable elegir No te olvides De vivir Tu presente Cultivando la inteligencia Con nuevas ideas Y no dependas Del capricho De los demás Distrae tu soledad Renovando tu conocimiento Y no pierdas La curiosidad De aprender Comunica Y difunde Tu conocimiento No aumentéis La carga Y el peso De la vida Acumulando miserias Emplea bien Tus riquezas Y no sufras De negligencia Ni de inactividad No permitas Que la vida Se paralice Y se estacione Domina tu mente No te deprimas Por nada Y observa Tu propia Inactividad Samuel Johnson Julio Del 2022 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ciframe ¿Por qué? Gracias por ver el video.